bendito siglo 21 que llegó para quedarse y cambiar las cosas que están pésimamente mal en este mundo y que gracias a gente que no tenían otra que ser que los hombres porque si no somos los hombres que hacemos las cosas y aparte en todo momento de la historia fuimos nosotros que las hicimos que las impulsamos nadie iba a hacer entonces aquí va todo esto primero estoy contento porque aparecieron canales que antiguamente no existían que eran patrimonio de las envidiosas de las mujeres verdad haciendo esos tutoriales de cómo conseguir novio de que si tu novio te engaña de que si tu no te deja de cómo atraerlo en fin todos esos tutoriales estúpidos idiotas que generalmente de las mujeres porque la verdad que este la más encefálica de ella es bastante pequeña o sea el razonamiento de ellos no tiene mucha lógica lo que sí tienen este muy bueno y lo reconozco es que su manipulación pero nosotros los hombres él también la tenemos al que voy como digo con todo esto hay que agradecer mucho a canales como este el que apareció ahora de elibarker que si me llegaba elibarker por favor responderme el correo que te mande con este una pequeña historia que tuve con una chica de la píldora roja todos estos canales que nos están ayudando un poco a los hombres a entender algunos 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 no entendíamos como yo por ejemplo yo fui este una persona que entendí desde muy joven como es más o menos como es intrincada la mente femenina la mente de la mujer para el hombre que no está muy acostumbrado a tratar con mujeres yo gracias yo no sé si por bendición o por maldición desde desde muy niño estuve de este pero tengo hermanas tengo tías primas sobrinas y muchísimas muchísimas amigas mujeres entonces entendí entendí la mentalidad de ella entendí que la mente de ella en general este siempre va este de frente hay a chocarse con la realidad jamás este no jamás va va más allá de eso verdad que les quiero decir con esto ella en realidad este piensa que utilizando de la manipulación de lloriqueo la victimización todas esas cosas pueden atraer este a los hombres es verdad muchos hombres caen en esto yo caí yo caí porque soy hombre este y uno se tiene que acostumbrar como ya no hemos acostumbrado los hombres a este que nos den un pofete una cachetada y un basta y un no pero también vos hombre tenés que saber y esto va para mi canal que es un canal que tengo bastantes hombres que me siguen bastantes hombres seguidores a decir no decirle no no va a pasar nada decirle no a esa mujer a esa semidiosa que piensa que puede atraer a cualquier hombre no va a atraer a cualquier hombre porque hay mucho mercado de mujeres hay mucho mercado acá en mi país hay un 70 por ciento de de mercado femenino buscando hombres más que más que del masculino buscando mujeres son mujeres constantemente buscando hombre todos los días así que ustedes princesa de tiktok de like de tutoriales de youtube les digo en nombre mío y el nombre de cientos de miles de hombres sáquense esa corona sáquense de la corona porque ya no son reinas absolutamente de nada bueno en realidad nunca fueron se pusieron ese título y quisieron llevar una bandera de emperatrices de apoderadas verdad de un mundo que nunca fue real solamente fue real en su cabeza en su mente en su mentalidad de niñas de adolescente y hablando de pastillas yo nunca me traía esa pastilla de que las mujeres fueran más maduras que los hombres en realidad no son maduras en cierta forma quieren sacar el provecho lo más que pueden de un hombre acosarlo porque pueden acosarlo solo que nosotros tenemos la ventaja de que somos hombres y las podemos cortar de la raíz las bloqueamos las cortamos las eliminamos y no pasa nada se termina la historia se terminó se terminó este así que lo que les quiero este resumir es que es eso más allá de lo que estoy totalmente de acuerdo que dice la píldora roja la mujer hoy en día tú lo que puedes hacer ligate una acústate con ella y al otro día no te acuerdes más de la cara de ella ni que existe no te involucres en relaciones no te involucres en relaciones con ninguna mujer a la única mujer que uno debe respetar es a la madre a la propia madre depende del contexto yo hablo por mi parte verdad a la única mujer que yo respeto y amo es a mi madre pero saliendo de ese asunto agarrate una mujer por una noche no es más de eso llévatela a la cama y al otro día si te la ves por la calle no existe ya está y así haces con otra y con otra y con otra hasta que si un día querés podés conseguir tu pareja si ves que reúne las condiciones que tiene que tener la mujer que no las tiene ninguna hoy en día ninguna yo no veo ninguna como está el mundo hoy de mujeres que quieren hombres con dinero hombres con poder económico ustedes realmente mujeres piensan que los hombres en la cabeza de ellos van a estar mirando mirándolas a ustedes teniendo cientos de opciones hablamos de hombres con bastante dinero con poder con influencia si nosotros nosotros los que somos humildes tenemos montones de opciones para elegir alrededor que se puede pegar de una persona que tiene dinero auto casa mansiones el mundo cambió el mundo ya no es el que era antes además les digo otra cosa jamás 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 en una relación una mujer debe llevar los pantalones es el que lleva los pantalones es el hombre eso me lo dijo un amigo hace muchos 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 años no se dejen manipular cuando es no es no no estoy incentivando la violencia no estoy incentivando que ustedes les peguen que las maltraten porque se marian un tremendo problema con el movimiento de feministas que no sirve para nada porque las feministas no defienden a nadie en realidad lo que habla son estupideces pero el que el que lleva las riendas en una relación siempre tiene que ser un hombre no puede llevar una relación una mujer porque no tiene condiciones no física no tiene condiciones mentales una mujer no tiene ese tipo de razonamiento que tenemos los hombres que va más allá que por algo los hombres somos pioneros en todo en la historia vean ustedes desde hace dos mil tres mil años cuando hay cinco mujeres en la historia que figuran como pioneras en algo hay cientos y miles de hombres las mujeres no tienen un razonamiento más allá de un de un muro como decía Eric Barker de un muro y cuando se chocan contra ese muro bueno no es problema de ella aprovechen su juventud disfruten pasenla bien garchen pero jamás se metan en una relación seria porque eso le va a traer dolores de cabeza que ustedes no se imaginan va a ser terrible levántense si quieren cualquier mina como les digo solo para pasar un rato y después ni siquiera las miren la cara porque ellas nos quieren tratar como objeto a nosotros pero nosotros también nos podemos tratar no como objeto porque quedaría feo pero es la realidad ellas ellas lo que ellas tienen que ser solamente eso este no voy a decir esclava ellas tienen que hacer el papel de mujer acostarse con el hombre hacer lo que el hombre dice ¿eh? porque somos nosotros que razonamos ellas son emocionales y con las emociones uno no va a ninguna parte si uno no piensa y tiene las ideas claras yo no ando despreciando a las mujeres por ahí no las odio simplemente pongo estos párrafos para los hombres que escuchan y que ven estos videos como digo que en mi canal somos una comunidad pequeña pero tengo muchos hombres que me siguen entonces les digo no se dejen manosear por mujeres por ningún tipo de mujer por ningún tipo porque atrás de toda esa máscara que hay de maquillaje empiezan a aparecer las arrugas cuando cae ¿eh? entonces es muy fácil a veces criticarnos a los hombres ¡ay! yo no saldría con él por esto ¡ay! yo no saldría con él por aquello pero fíjense ustedes cómo van a estar cuando tienen 20 dentro de 10 años que no lo van a mirar ni siquiera no sé un tipo que salió de la cárcel y no vio una mujer en en 5 años ni siquiera esos tipos las van a mirar entonces hay un movimiento y confirmo lo que decía la pastilla roja en Estados Unidos las mujeres están corriendo atrás de los hombres hasta mirar acá en la computadora acá los canales de Brasil dicen yo estaba mirando hoy en Estados Unidos los tipos están rechazando a las mujeres para eso esas mujeres son basura y esos movimientos van a venir para América Latina más temprano que tarde van a venir tienen que venir van a venir o sea los hombres nunca vamos a perder el poder nunca vamos a dejar de ser hombre nunca vamos a dejar de ser masculino y el que quiera este otro tipo de relación bueno va en cada uno yo hablo como hombre y le doy un consejo fácil de entender como hombre así que nada más les mando un abrazo a todos los hombres latinos y de la comunidad hispana cuídense mucho y como les digo las mujeres están hoy en día solamente para rompernos las pelotas pero nosotros podemos pensar un poquito más porque somos más inteligentes que ellas mucho más vamos más allá razonamos mejor analizamos mejor vemos mejor la vida entendemos las cosas mejor no nos guiamos solo por emociones ¿eh? entonces hagan como les dije disfrútenlas un rato y después chau no me conoces no te conozco un abrazo hasta pronto